Este proyecto de mejoramiento del Código de Agua ha producido avances muy importantes para nuestros regantes. Yo creo que lograr hoy día aprobar una indicación en consenso sobre lo que es el caudal ecológico en nuestro país y cuáles son los estudios futuros que se van a hacer, nos parece básico para poder proteger a Chile del uso de las aguas, tanto de vestibles como los APR, tanto de uso de regantes desde los grandes hasta los pequeños. Creo que es realmente, a pesar de lo álgido que a veces se pone, hemos avanzado fuertemente, ya estamos casi terminando. Y la otra aprobación que me parece muy importante es la aprobación que hicimos para poder, cuando se necesite restringir por el caudal ecológico la necesidad en proceso de sequía de proteger un caudal, proteger a los pequeños también a través de la diferencia que hace la ley de INDAP. Aquellos pequeños, por ejemplo, que tienen dos hectáreas, no les puede quitar el 20% de las aguas que tienen, porque se quedan sin agua. Y por lo tanto, nos parece importante que cuando el caudal ecológico se toma en el inicio del río, de la cuenca propiamente tal, y se quita un 20%, se tiene que redistribuir ese 20% dentro de los grandes, medianos, pero a los chicos se les protege los pocos litros por segundo que tienen para regar sus dos o tres hectáreas normalmente, y son realmente lo que nos estamos basando en la ley de INDAP. Así que yo me quedo muy conforme, muy tranquila, creo que hemos avanzado fuertemente y que hemos mirado realmente protegiéndolos a todos, porque no podemos dejar hoy, Pampo, hoy, hambre para mañana con el agua. Y yo creo que va a ser un muy buen código de agua que va a permitir que nuestro país cuide en las épocas de sequía las aguas de todas las cuencas de Chile. ¡Gracias!